A más de que diga algo, Pungueta, aquí estamos el corillo completo, mira, el corillo completo, el corillo completo, André. Diga que estoy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por donde estar donde estoy, y me voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao.